Bienvenidos a un nuevo podcast de Eléctricos y Sostenibles. Hoy hablamos de preservación de la naturaleza. Y lo hacemos con una persona conocida también del mundo de los vehículos eléctricos, pero les presentamos ya. Él es coordinador forestal del Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. Aparte, miembro de la Asociación de Profesionales Forestales de España, PROFOR, don Carlos Velázquez. Muy buenos días. Hola, buenos días, Germán. ¿Cómo estamos, hombre? ¿Cómo nos encontramos? Pues mira, muy bien. Ahora ya tranquilito. Ya, pues afortunadamente en Tenerife han conseguido estabilizar el incendio y ahora ya lo que queda es un trabajo como más mecánico, más rutonario de ir apagando pues esos rescoldos que quedan. Ya lo peor pasó. Lo peor pasó, afortunadamente, afortunadamente. Carlos, te hemos presentado como coordinador forestal Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. De incendios sabes un rato, de preservación de la naturaleza sabes un rato. Y aparte de todo eso, es Asociación de Profesionales Forestales de España. PROFOR, en este caso. Carlos, ¿qué es lo que hemos sufrido? ¿Qué es lo que hemos sufrido en Canarias durante estas últimas semanas? Bueno, pues mira, si lo tuviese que resumir o analizar, diría que lo que hemos sufrido es por primera vez un cambio en el escenario y algo que nos tiene que hacer reflexionar. porque si ya el fuego estaba avisando, ya tuvimos en 2007 grandes incendios forestales simultáneos entre el IFE y en Gran Canaria. Pero este es el primero que nos ha avisado de un término que ya Federico Grillo lo planteó en la cinta rueda de prensa y es el potencial que tienen los grandes incendios. Es decir, tú tienes una ignición en un sitio por una serie de razones. Camina, avanza muy rápido. Entonces tiene un potencial que puede ser inmenso. Y entonces ya no es decir, oye, que se han quemado cinco hectáreas, vamos por siete, ahora diez. No, sino el potencial absoluto es este y a ver lo que podemos hacer. Y eso es lo que nos está diciendo que entramos en un nuevo escenario en el sentido de que los incendios muchos van a caminar todo lo que ellos quieran y se van a dejar apagar pues en la medida que ellos quieran, por decirlo así. Y Carlos, la pregunta del millón es que lo que hemos o lo que oímos siempre que existe un incendio de este tipo es ¿la meteorología ayuda o la meteorología no ayuda? ¿Forma parte de ese nuevo escenario que tú comentas, la nueva meteorología que tenemos? Sí, absolutamente. Es lo que está diferenciando esos grandes incendios forestales que tenemos ahora a los incendios que pudimos tener hace veinte o treinta años. Es verdad que con el abandono del sector primario en muchas zonas del territorio, no solo en Canarias, también en España, en el Mediterráneo y en general en las zonas industrializadas, tenemos unas estructuras de vegetación que no solo son más inflamables porque tienen más volumen que puede arder, sino son muy continuas. ¿Pero cuál es el problema del añadido? Que la meteorología no ayuda y ya podemos hablar de que el clima no ayuda. Ahora mismo tenemos formaciones vegetales, que ya no están acordes con el clima que tienen. Es decir, son bosques que están muy cargados de vegetación, una estructura muy densa y el clima ha cambiado. Entonces, por decirlo así, ya la vegetación está equivocada. Es una cosa muy fuerte, pero es la realidad. Lo que estamos viendo en Canadá es un ejemplo de ello, por ejemplo. Porque, o sea, lo que vemos son bosques que se van o que van creciendo, van aumentando su espacio. Pero después, digamos que la resistencia a un fuego, es decir, me imagino yo, ¿vale? Estoy hablando de entrada. Digamos que esos bosques de mucho tamaño no tienen la humedad suficiente para mantenerse resistentes al fuego. ¿Puede ser algo así? Sí, 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 eso mismo. Y para dejar un poco la ecuación humana detrás, si nos vamos a Canadá, nos damos cuenta que los periodos, por ejemplo, de tormentas secas, de exposición a grandes incendios, es mayor, hay más sequía. Y si entonces a lo mejor antes había una tormenta seca, tenías un incendio en algún punto de Canadá, zona inaccesible, bosques evidentemente naturales, después te venía, pasaba una borrasca y te lo apagaba. Y eso es lo que va a pasar en Canadá con estos grandes incendios que van a arder en grandes superficies. Y hay que decir que esos bosques que están ardiendo, cuando fueron semillas, cuando empezaron a crecer, crecieron en la juventud unas condiciones climáticas y metodológicas diferentes a las actuales. Y el nuevo bosque que se va a generar posteriormente va a crecer con condiciones climáticas diferentes, con lo cual va a ser un bosque más seco, diferente, por decirlo así. Se habla un poco, y es muy duro, pero los ecólogos forestales hablan de que el fuego y el gran incendio está reseteando a la vegetación, y en concreto en Canarias, lo que vamos a tener por el cambio climático. Ya sabemos que la vegetación va a migrar y tenemos que, de alguna forma, hay que darle una mano para que esa migración sea de forma ordenada y no se pierdan en de mismo. Y lo que van a hacer los grandes incendios forestales es acelerar ese proceso, pero también generar procesos de desertificación. Y por eso tenemos que tomar las medidas adecuadas para evitar que esto vaya demasiado rápido y de una forma traumática. Carlos, por lo que me cuentas, la primera palabra que se me viene a la cabeza es agua. ¿Dónde está la clave del agua ahí, en ese nuevo paradigma forestal que tenemos? Bueno, pues, tú sabes que ahora a lo que le estamos intentando dar mucho valor es a lo que se llaman los servicios ecosistémicos, que son todos aquellos servicios que el bosque de naturaleza genera para la sociedad y que son imprescindibles, con la función forestal, la función de los bosques, como puede ser la producción de agua, fijación de CO2, conservación de la biodiversidad, paisaje, zonas de esparcimiento y producción también, ¿no? Pues en esa cuestión de los servicios ecosistémicos, el agua tiene una importancia de un 80% en Canarias. Es muy, muy importante. Pero si también nos vamos, no solo al bosque como proveedor de agua, sino también como demandante de agua. Oye, si lo que ha pasado, por ejemplo, ahora en el norte de Tenerife, en el Bahía de la Orotaba, con una laurisilva que se estaba recuperando, que estaban haciendo muy buenos trabajos en la reserva esta de las palomas de laurisilva, pues lo que nos comentaban los combatientes es que entraban en esa laurisilva, el suelo estaba crujiente, por decirlo así, le preguntaban a los combatientes lugareños, oye, ¿y esto qué es? Y dice, mira, es que no llueve desde mayo. Y así pues, en un viento descendente prácticamente ardió toda esa zona. Una vegetación que en teoría la laurisilva, sabemos que es mucho más húmeda, que no debe arder, pues también ardió. Entonces esa falta de agua, esa falta de precipitaciones va a ser determinante en los incendios que están todavía por venir. Claro, inevitable hablar del cambio climático, inevitable hablar de la reducción de precipitaciones. A ver, no queremos ponernos, pero nos vamos a poner pesimistas y nos vamos a poner, pues, un poco preocupados, no decir alarmistas, pero casi. Y es que hay que cambiar el paradigma completo. Es decir, vamos a tener menos lluvias. Habrá que, como pasa en los cultivos, es decir, cuando no llueve, habrá que regar. Algo que hay que hacer, y tú ya lo has dicho, es claramente un cambio de paradigma. Yo más bien lo que diría es que lo que hay que analizar también es el impacto real que tienen los incendios, porque un incendio, tú tienes un incendio en un maizal, en un pastizal, y los efectos o el impacto es homogéneo, por eso es decir, en toda superficie. Pero cuando tienes una zona tan escabrosa, tan montañosa, con ese relieve como el que tenemos en Canarias, tienes zonas donde el impacto es mayor, tienes un incendio de mucha intensidad, y en otras zonas donde a lo mejor baja de recula, que llamamos, es decir, baja lentamente, y entonces el impacto no es tan grande. Entonces, lo que tenemos que diferenciar es, o lo que tenemos que intentar, es que nuestros incendios no pasen tan rápido a gran incendio forestal fuera de capacidad de extinción, y sobre todo, que tengamos el mínimo de superficie donde haya fuego de copa, que ese es el altamente destructivo. Cuando arde todo el sistema aéreo, las ramas, las acículas y todo, y se queda el monte totalmente pelado, porque entonces se queda desvestido, desprotegido, y en otoño vienen las lluvias y se llevan el suelo más fértil. Ahí sí iniciamos un proceso de desertificación. Entonces, por eso, sin ponernos alarmistas, tenemos que digregar un tipo de incendio o de otro, y decir, oye, los que nos tienen que preocupar, y los que tenemos que de verdad ver cómo evitemos eso donde hay fuego de copa. Carlos, ¿qué diferencia hay entre el fuego de Tenerife y el fuego que hubo en Gran Canaria unas semanas antes? ¿Qué análisis haces tú de lo que pasó? Vale, primeramente, yo cogería como patrón justamente el evaluar en qué parte funcionó el incendio como fuera de capacidad de extinción, de extinción, perdón, altamente destructivo y con un fuego de copa. Entonces, podemos ver que en el de Gran Canaria hubo zonas también donde hubo un fuego muy intenso que nos deja el monte totalmente desvestido y son nuestras zonas preocupantes. En Tenerife también las ha habido. Afortunadamente, si vemos, pues no sé si son nueve, diez, doce mil hectáreas las que han ardido, pues muchas han ardido de baja intensidad, de media, y otras pues de alta. El primer dato que haría para diferenciar dice, oye, ¿qué superficie ha ardido de alta intensidad y nos genera el problema ahí donde tenemos que atajar, no? Quizá la única diferencia es que afortunadamente en la zona de cumbre de Gran Canaria habíamos hecho temas prescritos en zonas de flanco de ese incendio y ahí funcionó muy bien porque de copa, era un fuego de copa y bajó a fuego de superficie y los fuegos de superficie son mucho más fáciles de atajar. Por eso, moraleja, tenemos que gestionar mucho más territorio. No se trata de gestionarlo todo, pero sí tenemos que generar infraestructuras de seguridad dentro del bosque como zonas de baja carga, fajas auxiliares, fajas de pastoreo, porque el pastoreo puede jugar un papel muy importante, recuperar terrenos agrícolas en desuso donde pueda ser mínimamente rentable la agricultura, y ya digo, generar toda una serie de infraestructuras que sean barreras para que los incendios no evolucionen tan fácilmente a gran incendio forestal. Estabas comentando, has referido en dos ocasiones al tema de la agricultura. ¿El suelo agrícola es más resistente al fuego? Vale. Lo primero que hay que decir es que, como en todos los grandes incendios, como duran cinco días, de cinco a diez días, le da a la gente a pensar una barbaridad, a opinar, a buscar soluciones, a enfrentarse. Y bueno, hay que digerir todo, hay que dejarnos pasar un pizquito y después sentarse unos con otros y ver qué posibles soluciones podemos ofrecer. Hombre, el suelo agrícola ha trabajado, está claro que es un cortafuegos, porque la vegetación está hidratada, no tiene continuidad, y entonces es una barrera perfecta contra el incendio. Esto no se trata de llenar ahora el monte de agricultura, pero sí recuperar muchos terrenos agrícolas, buscarle otra funcionalidad, porque tenemos que decir que un cultivo de papas o de millos no es solo para el sector primario, sino también es parte del terciario, porque nos está generando un servicio de seguridad. Y como tal, hay que reconocerlo, y es lógico que entonces esas papas, ese millo, ese vino, el producto de Canarias, debería tener algún distintivo, algún sello que diga que aparte de generar puestos de trabajo, tener valor etnográfico, etcétera, también cumple una función de protección. Y por ende también habría que compensarlo de alguna forma, entonces sí estaríamos a lo mejor hablando de una agricultura más rentable. Pero no cabe duda que la agricultura en la zona donde estuvo hay que intentar recuperarla para, ya digo, generar un paisaje más discontinuo para cuando tenemos un conato no evoluciona un gran incendio y no llegue sobre todo a aquellas zonas más naturales, como pueden ser las reservas integrales, parques nacionales y todo esto, donde ahí sí que no queremos actuar porque queremos también que la naturaleza en la medida de lo posible pues tenga también su propio desarrollo. Está claro, está claro. Retomamos el tema del agua, es decir, hemos hablado de agricultura es mucho más resistente, no se trata de todo, pero es que tenemos que entrar en un tema que, bueno, también suscita unas polémicas importantes y tú lo sabes perfectamente bien, y es qué es lo que puede hacer el ser humano para poner agua en altura. Es decir, visto que va a reducirse la cantidad de precipitaciones naturales que vamos a tener a lo largo del año, pues el agua habrá que llevarla al bosque de alguna manera. Bueno, por lo pronto lo que miramos y mira también el sector ruralista es que no baje, sabes, o sea, ya lo que no puede pasar es que agua de la cumbre, una calidad tremenda esté bajando para a lo mejor regar cultivos, donde vamos a tener que plantearnos a medio plazo, qué sentido puede tener el que sigamos invirtiendo en cultivos como lo siento por los platoneros y los tomateros y todo esto, por todos estos cultivos de exportación que consumen gran cantidad de agua, muy subvencionados para echar la fruta fuera para después tener que importar el 85% de lo que nosotros consumimos, pues al final es un sinsentido y todo eso habrá que organizarlo. Entonces, volviendo al tema del agua, lo lógico sería ver la forma de que en costa los cultivos se surtan de aguas regeneradas, aguas desalinizadas, que haya un mix, pero ese agua que se genera en la cumbre, que se mantenga en la cumbre porque la vamos a necesitar para mantener ese paisaje que nosotros llamamos paisaje mosaico. Después hay otro factor fundamental y es que, como ya dije, la función principal del bosque en Canarias es producir agua y nuestros bosques son fábricas de agua. Te pongo un ejemplo nada más. Estamos haciendo en el marco de un programa de Live Niebla, que bueno, se han puesto una serie de estructuras para ver la cantidad de agua que recogen, pero también nos planteamos lo siguiente. Oye, nuestra primera estructura productora de agua es el bosque, pero oye, vamos a ver lo que produce, que ya hay cálculos, ya hay, por ejemplo, hacemos desde el 74 por una tesis doctoral en Tenerife, que en La Esperanza se recogieron por metro cuadrado un incremento de 3.000 litros, 3.000 litros de agua por la precipitación horizontal, por ese efecto donde pasan las nubes, que si no hay una barrera, siguen de largo y se adentran en el Atlántico. Si le ponemos una barrera, como puede ser un árbol, tenemos una lluvia a nivel local, por decirlo así. Bueno, hicimos este año unas pruebas y pusimos medidores de, o sea, pluviómetros dentro del bosque y al lado, fuera del bosque. Y en dos meses nada más, del 20 de enero al 20 de marzo, en la zona de Moriscos, en Gran Canaria, encontramos una diferencia, o sea, un incremento de lluvia de 260 litros por metro cuadrado. Si eso lo traducimos a hectáreas y lo traducimos al precio de la hora del agua, nos da un incremento por hectárea de 2.600 euros. Es una cantidad de dinero importante, una cantidad de agua importante, y por eso lo que vemos es que en Canarias, todo lo que esté por encima de los 800, 900 metros debe estar arbolado. Otra cosa es con qué se arbola. Oye, si el propietario quiere castañeros y no vales, castañeros y no vales. Si otro quiere almendero, es almendero. Y en las zonas más naturales, o si el propietario lo quiere, vamos a meter también vegetación endémica. Pero lo que tenemos que conseguir es que cada nube que barra nuestras cumbres nos deja un pez ahí en forma de agua. Exactamente. Por cierto, hablando de árboles, siempre hemos hablado del pino canario, siempre se habla del pino canario. Siempre se habla y se ha hablado en el pasado de los beneficios y de los inconvenientes del pino canario. ¿Cómo intentamos explicar cuál es la naturaleza del pino canario, el papel que juega el pino canario en las cumbres de las islas? Bueno, la verdad es que el pino canario es de las especies vegetales y forestales más interesantes que hay, pero a nivel mundial. No lo decimos nosotros por orgullo patri o algo de eso, sino porque es la realidad. Los expertos visitantes que vienen a Canarias es que se quedan alucinados con las características que tiene el pino canario. Primero, la forma tan derecha, la altura que coge, que puede llegar algunos emperes a medir más de 50 metros de altura, la capacidad de rebrote de siepa cuando lo cortas o se quema joven, la capacidad de rebrote de todo el tronco después de un incendio. O sea, son unas características que lo que puedo decir es que es un pino de los pinos más resilientes, de las especies vegetales más resilientes que hay. Entonces, es verdad que se le dice que si los incendios se producen por la pinoja, que hay que quitarle la pinoja, que no la dejan cortar, quitarle, etcétera, etcétera. Pero lo que hay que decir es que el pino canario y el pinar canario es muy resistente, pero también hay que decir que es resistente a los ciclos naturales de incendios, que son los que teníamos antes motivados. A lo mejor por un rayo, por una borrasca que venía con lluvia detrás, y a los tres, cuatro días se habían quedado unos rescoltos ahí por el rayo que había caído y se iniciaba un incendio de forma natural, pero en un entorno de invierno, con mucha humedad en el suelo, y era un fuego frío que le llamamos, que sobre todo lo que rebajaba era la capa de acícura de pinoja que había. Hoy los fuegos de verano son muy diferentes, son muy agresivos, y ahí muchas veces predomina el fuego de copas fuera de capacidad de extinción, y por eso también desde el punto de vista técnico abogamos por volver a eso o asemejarnos a esos fuegos naturales, y por ejemplo en muchas zonas implementar las quemas prescritas, que es lo más parecido a los fuegos que hay en el régimen natural de incendios. Pero resumiendo otra vez, el pino canario es una especie increíble y casi la mejor que podemos plantearnos para las cumbres de las islas. Cuando tú hablabas de esa cota por encima de 800 metros, me imagino. Sí, sí, 800, 900 metros, porque simplemente coincide con la zona que más dubia normal recibe en las islas, en las distintas islas, y porque es donde se concentra el paso de nube de norte a sur por el alicio húmedo de otoño-invierno, o cuando viene la borrasca del suroeste, la superficie que barre normalmente está por encima de esa cota. Hombre, ideal sería tener el máximo de superficie arbolada, pero vamos siendo realistas, lo que sí tenemos que potenciar es que nuestras cumbres estén totalmente arboladas para que si nos viene un chaparrón de lluvia normal, las hojas puedan frenarlo y sin filtres, y si nos vienen nubes que no dejarían agua, que sí se encuentran unos obstáculos para, como digo, lo que hablamos nosotros, cobrarle peaje a la nube que nos deje agüita detrás. Hay que aprovechar entonces al máximo los inviernos, ¿no, Carlos? Es decir, tenemos que sacar el máximo de agua de esas estaciones donde viene la nube, donde nos deja el agua, pero ¿y después qué hacemos en el verano? Porque estamos teniendo, evidentemente, veranos con temperaturas mucho más altas, más secos, bueno, y gracias a que el alicio regresa y nos regala su presencia, que eso es algo que yo creo que estas islas son un paraíso gracias al alicio, porque si no lo tuviésemos esto sería una barbaridad. Totalmente, por eso cuando hay escenarios que nos ponen de que el alicio va a modificar o incluso va a desaparecer o vamos a tener mucha más influencia de viento de los saharianos del este, la verdad es que las predicciones no son muy optimistas. Nosotros lo único que podemos hacer desde un punto de vista técnico es, ya digo, cuidar nuestro bosque, multiplicarlo y que pase lo que pase, el cambio climático coja las islas vestiditas, por decirlo así, o sea, arboladas o llenas de vegetación. Sabemos que seguramente el Cardonal Tavaival va a subir y va a jugar un papel mucho más importante en las islas, habrá muchas zonas de Canarias que se van a parecer más a Fuerteventura que a lo que es el norte de La Gomera, por ejemplo, pero lo importante es que allá donde pueda crecer el Cardonal Tavaival intentar reproducirlo en la medida de lo posible. Mire, allá donde ahora mismo hay la auricilba, pero en el futuro no va, pues a lo mejor habrá que ir plantando en ciertas zonas, pues, acebuches, almácigos, palmeras. Yo digo, no sabemos cómo va a ser la distribución de la vegetación en Canarias en el futuro, pero tenemos que ayudarla ya a hacer lo que nosotros hablamos un poquito de repoblaciones híbridas, es decir, oye, estoy en zona de transición entre la auricilba y termófilo, oye, pues mira, planto algo de la auricilba, pero por si acaso, pues planto también algo de termófilo al lado y meto, por si acaso, hasta algún pino canario no sé a qué arda. Yo sé que a lo mejor para algunos puristas esto puede ser un sacrilegio, esta mezcla, pero es que estamos en pleno cambio y las estrategias que tenemos de aquí para atrás ya no nos sirven para el futuro. Oye, por cierto, en estos días he escuchado en alguna ocasión a alguna persona que ha dicho que el bosque no es solamente el pino canario, ¿sabes? O sea, me refiero, muchas veces, a veces defendemos evidentemente al pino canario por todo lo que tú dices, todos los valores que tiene y tal, pero claro, el bosque no es exactamente solo un bosque solo de pino canario. Claro, claro, por supuesto, nosotros prefirimos hablar del pinar canario que contiene a la especie principal y todo el cortejo rico en sotobosque, en plantas menores, etcétera, que es lo que forman un ecosistema. Si bien hay que decir, porque hay gente dice, oye, el pino canario resiste el fuego por el pinar, no. Si la especie principal tiene adaptaciones al fuego en este caso, el resto de especies acompañantes también, si no hubiesen desaparecido durante la época donde solo habían fuegos naturales. O sea, que también hay que plantearse que el sotobosque del pinar canario está adaptado al fuego. Pero vuelvo, repito, no a los fuegos agresivos de verano, que eso es antrópico, eso es algo artificial, sino a los fuegos de invierno. Por eso tenemos que evitar los grandes incendios forestales y los fuegos agresivos de copa en verano. Oye, qué maravilla, y te agradezco porque aquí aprendemos una barbaridad, sobre todo cuando hablamos con gente que está todo el día a pie de bosque y a pie de tal. Por cierto, Carlos, zonas no tan de altura, zonas menos, digamos, más urbanas, más cosmopolitas. Yo y probablemente mucha gente piensa que las ciudades y los pueblos que estamos fabricando y que estamos haciendo necesitan más masa boscosa, necesitan más sombra, necesitan más otra historia, porque es que si no, al final, el asfalto quema una barbaridad, el cemento quema una barbaridad, no es lo que necesitamos. Totalmente de acuerdo, Germán. Vamos, el análisis no puede ser más exacto. Tenemos que replantearnos lo que es la jardinería urbana y también lo que es la jardinería privada y necesitamos el máximo de superficie verde y, como tú has dicho, el máximo de zonas también arboladas para que nos generen sombra. Eso habrá también que dejárselo claro a los servicios de parques y jardines de nuestros pueblos y de nuestras ciudades, porque necesitamos árboles con copas anchas que nos generen mucha sombra para que consigamos cambiar la climatología y la metodología que tenemos en las ciudades. Entonces, por ejemplo, esas poditas que se hacen, que te dejan un arbolito como si fuese un chupachú, eso ya es del siglo pasado. Hay que dejarse boberías porque se gasta un montón de dinero. Los servicios muchas veces están empeñados en podar y podar más y desmochar. Y hoy sabemos, antes se hablaba de cirugía arbórea, con todos esos tratamientos que se hacían en parques y jardines. Hoy, cirugía, pues ya dejaba entender como que el ser humano manda y lo que tengo que hacer es cortar aquí, hacer esto y prácticamente como si fuese un cirujano. Hoy hablamos de arboricultura y lo que tenemos que hacer es dejar desarrollarse los árboles y tocarlos lo menos posible, porque las ramas que se parten son las que se pudren por esa falsa cirugía que se hacía. Entonces, lo que necesitamos es que nuestros árboles cojan unas copas tremendas para que tengamos mucho más sombra. Todos sabemos que si tú pasas por una zona arbolada, es mucho más agradable, aumenta la humedad, baja la temperatura. Y entonces, ahí sí que hay que hacer un replanteo y ahorrar mucho dinero en podas para meter más arbolado y que tengamos... Bueno, de hecho, yo siempre lo digo, ¿por qué Santa Cruz, de alguna forma, es tan verde y tiene tanto arbolado? Pues porque Santa Cruz de Tenerife tiene exposición sur, que toda la vida se han dado cuenta de que hace mucho calor. Entonces, lo que han hecho es meterle árboles grandes para generar un clima adecuado. En otras zonas, pues no ha pasado porque lo hemos pasado al Icio o no está tan exacto al sur. Pero sabemos que con lo que nos viene, tenemos que replantear toda la jardinería y el término de bosques periurmanos, cada vez va a jugar un papel más importante. Para eso tenemos las aguas regeneradas. No podemos permitirnos ni soltar una gota de agua mal depurada al Atlántico. Tenemos que utilizarla para reverdecer todos nuestros pueblos y ciudades. ¡Qué maravilla! No hace falta que yo me prepare las preguntas porque ya tú me las vas poniendo. Las vas poniendo... Vas poniendo el balón ahí delante de la portería. Te iba a hablar precisamente de dónde... No, no, no. Lo que vas a decir es que tú tienes también bastante del tema. Entonces, estamos haciendo un diálogo más que... Exactamente. No, pero sí es un concepto y además lo hemos hablado en muchísimas ocasiones. No solo en... Sobre todo, bueno, en la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos. Yo creo que aúna un montón de gente muy preocupada por este tipo de temas. Pero sí, oye, no solo estamos hablando de agua desalada o depurada. Estamos hablando de agua... O sea, de esas aguas residuales, digamos, recuperadas para... Sobre todo para la agricultura, que también es interesante. No, no, por supuesto. Por supuesto. Yo no sé si en Alemania se decía que antes de soltar una gota de agua por un río, había pasado cinco veces por el ciclo en las ciudades. Y de alguna forma es lo que hay que ir, es decir, tenemos que plantearnos que el agua va a ser un bien muy preciado. Tenemos una cultura ancestral del agua y tenemos que recuperarla. Estamos olvidando algo, pero bueno, ya tenemos cierta edad. Sabemos que como tú te lavas los dientes y dejaste el grifo abierto, venía tu padre y te pegaba un cobotazo, un calletón o lo que fuese en aquel momento, ¿no? Y entonces, claro, tenemos que recuperar todo eso. Yo hablaba con un técnico en aguas y me decía, oye, es tremendamente sencillo separar las aguas grises de las negras y las grises, aquellas que vienen de los chorros, de la ducha, se puede simplemente filtrar y en muchos sitios están utilizándola ya otra vez para los roquetes, por ejemplo, que nosotros podemos utilizarla para ríos y jardines y todo esto. Es fundamental que los jardines particulares incluso no se sigan pavimentando y que tengan, oye, si no quieres tener césped, pon grava o pon picón, pero ten plantas rígalas porque eso hace un efecto de evapotranspiración y baja la temperatura y entre todos tenemos que hacernos cargo de nuestra meteorología. Sí, sí, sí. Además, el agua es un expediente importante que en algún momento, pues eso, tendremos que afrontarlo de la mejor manera posible. Carlos, ya rozamos nuestro límite psicológico de la media hora, pero no me quiero despedir de ti sin hablar un poco de lo que sería, ¿cuál sería tu mundo perfecto, tu isla perfecta de cara al futuro? Sí, sí, sí. Vale, pues mira, yo creo que hay dos movimientos, como hemos dicho, que ahora están muy preocupados por todo lo que pasa. Yo me gusta hablar de ambientalistas y ruralistas. Los ambientalistas son aquellas personas que por su formación o por su ideología entienden que lo más importante es la naturaleza, es la biodiversidad, y a lo mejor también entienden que hay que dejarla a ella sola, que ella puede manejar los procesos que están pasando. Y los ruralistas pensan que el ser humano está dentro de la naturaleza, interactúa con ella, a veces, muy a menudo, no de la forma adecuada, pero que también puede aportar algo para el tema de los incendios, como puede ser potenciar el sector primario. Pues yo creo que hay que hacer un mix, tenemos que sentarnos todos, sabiendo que no pensamos de la misma forma, celebrando la diferencia y buscando un modelo de territorio que todos diríamos, oye, pues no es el que a mí me gusta, no es el ideal, pero con este puedo vivir. Y lo que sí estoy seguro es que podemos encontrar soluciones y tenemos que ir a por ello, porque no se trata de meter el ganado por todos lados y llenar toda la agricultura, sino en las zonas aquellas estratégicas para que los incendios no evolucionen a gran incendio forestal, y después por otro lado no podemos dejar o tratar todo el territorio como si fuese todo de biodiversidad. Entonces, oye, vamos a seleccionar aquella zona que no queremos tocar, que no queremos que se quemen, y vamos a buscar aquella zona donde tenemos que potenciar el sector primario, y por medio vamos a meter una serie de infraestructuras de seguridad, como son fajas auxiliares, zonas de baja carga, zonas pastoreadas, para que ya digo, podamos tener incendios, incendios medios con atos, pero no nos pasen tan rápido gran incendio, y sobre todo no evolucionen a fuegos de copas, que como digo, son los más dañinos. No, sí, eso está clarísimo. Que por cierto, es decir, ¿crees que estamos yendo por el buen camino? Es decir, tú ves, está claro, te estoy preguntando, y tú estás metido en el ajo directamente, pero ¿crees que los políticos, crees que la sociedad está recibiendo los mensajes y está actuando bien, o todavía nos queda mucha pedagogía que hacer? Mira, yo creo que llevamos ya decenios prácticamente lanzando mensajes, todo desde la parte más práctica, desde la universidad, pero yo creo que nuestros políticos se están haciendo los locos, porque ese cambio supone mucho, ¿sabes? O sea, nosotros estamos hablando que cada nuevo euro que entre para incendios forestales o contra los incendios forestales tiene que ir a prevención, eso va a suponer mucho dinero, entonces claro, es más fácil decir que voy a traer un nuevo modelo de helicóptero y con eso escapamos a coger el toro por los cuernos, entonces yo creo que es el momento de decir, oye, vamos a parar y vamos a plantearle a la sociedad hacia dónde vamos y qué queremos, entonces hay dos opciones, es decir, mira, seguimos con el ritmo, decir, oye, no, estamos haciendo algo, un poquito de brosa aquí, aquí estamos limpiando un piquito, que no estamos haciendo nada, vamos a hacer claro, lo que estamos haciendo es el 2% de lo que deberíamos hacer, entonces aceptar que las islas van a seguir teniendo episodios de grandes incendios forestales de degradación de bosque, o decir, oye, no, vamos a asumir el problema y vamos a ver cómo entre todos de forma corresponsable podemos atajarlo, va a ser complicado, pero yo creo que es la única solución, los propietarios de viviendas en la zona rural, limpien esos 15 metros porque te van a evacuar en un gran incendio y vas a estar todo el día con el corazón en un puño porque se te puede quemar tu casa, las administraciones, vamos a apoyar al sector primario, a la agricultura, de montaña, al pastoreo, pero no simplemente como proveedores de productos, sino también como generadores de servicios, como sector primario porque nos están dando seguridad y después la sociedad en general, ahora tenemos una oportunidad tremenda porque parece que vamos a tener un desabastecimiento de papas y dice, oye, pues vamos a potenciar el consumo local, vamos a tirar de la demanda para que siga habiendo agricultores y siga habiendo pastores y ganaderos en Canarias que esos son los que nos van a mantener en muchas zonas limpias y van a suponer un freno para los grandes incendios forestales. Sí, por favor. O sea, da igual, lo repetiremos millones de veces que hagan falta. Si tiene usted que comprar un queso, compre un queso canario. Si tiene usted que comprar un yogur, compre un yogur canario. Si usted tiene que comprar un tomate, un plátano o cualquier tipo de cosa, compre la canaria porque ese agricultor es el que le va a salvar el pellejo en el momento más incómodo. Totalmente. En todos los sentidos, ¿no? Porque no solo a nivel alimenticio. No, 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 no. Que va, que va. Y a nivel alimenticio, que si el queso de plato subvencionado que viene de Holanda es más barato que el queso aquí de la cumbre, chicos, pues vamos a comprar menos queso, a comer menos, que también a todos nos va a venir bien para la línea, pero vamos a comprar un queso con un alto valor añadido porque el queso ese de plato de Holanda no nos genera nada, pero ese queso producido aquí nos está combatiendo incendios. Por otro lado, también lo que tienen que hacer las administraciones es reconocer ese servicio y decir, oye, pastor, oye, agricultor, te voy no a subvencionar ni a pagar, te voy a compensar por el servicio que estás haciendo porque eso se puede monetarizar. Sabemos que cada euro que metamos en prevención nos ahorra 100 euros en extinción, entonces lo que estamos haciendo es trampa y somos malos economistas. La verdad es que sí, la verdad es que sí, Carlos. Mira, podríamos estar hablando como hemos dicho millones de veces y por tanto, como hacemos con muchísimos invitados que tenemos en Eléctricos y Sostenibles, te emplazamos para, oye, cada cierto tiempo llamarte y si te parece bien hacemos un análisis de, oye, cómo va la evolución, qué es lo que hemos hecho, si las cosas van positivas, si no, dónde tenemos que trabajar, si te parece. Perfecto, y la verdad es que Germán te lo agradezco un montón porque sé que la audiencia de AV son todo personas muy, muy concienciadas que sirven también de voceros y de transmisores y es importante que nos hagamos eco de esto, que lo discutamos, aunque no estemos de acuerdo en todo, pero que tenemos que pensar mucho lo que hacer para después también actuar y vamos encantados de colaborar y muchas gracias por hacerse eco de este grave problema que tenemos. Por supuesto, por supuesto que sí, qué menos, qué menos. Don Carlos Velásquez, como siempre, un inmenso placer, ¿sabes qué? Nos encanta tenerte ahí donde estás al pie del cañón y que sabemos que estamos, ¿cómo se dice? Bien representado. Nada, el placer es mío, Germán, y para lo que haga falta. Pues un abrazo fuerte, nos hablamos pronto, ¿vale? Un abrazo. Sí, muchas gracias. Un saludo para Carlos Velásquez, como hemos dicho, coordinador forestal del Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Asociación de Profesionales Forestales de España, miembro de Profor y yo creo que una voz más que autorizada para hablar de este tipo de cosas que nos preocupan, que nos tienen con el alma en vilo muchas veces y demasiadas veces cada vez más a lo largo del año. Espero que se lo hayan pasado bien en este podcast y nos despedimos hasta el siguiente. Hasta el siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!